Ese va para Dubái Wow Aquí se ve bien Venga, a ver, ponte atrás de mí Perfecto Ese va a... Ahora se va a sacar un montón de vista No puedo Tengo que acampar No puede ser Nunca vi una 350 Pero nunca Ahí se ve perfecto Sí Sáquate en ese vuelo Ahora cualquier avión que viene Que venga no importa No importa No importa No importa No importa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántas horas de aquí? Como 10 horas. Un vuelo desde Dubai a Londres es 6 horas. 12 horas. Un vuelo de 12 horas va a ser eso. Un vuelo desde aquí a Londres es 6 horas. Y un vuelo desde Londres a Dubai es 6 horas. Entonces eso va a ser 12 horas. Después tú lo grabas cuando estás subiendo.